La Catedral de Córdoba La Plaza San Martín fue diseñada a cuatro años de fundar la ciudad. Es uno de los principales puntos de encuentro y abarca toda una manzana. Este monumento es representativo de las campañas libertadoras de los soldados argentinos en América, comandadas por el general San Martín. A su alrededor tiene un valioso entorno edilicio, en el que se destacan construcciones del tiempo de la colonia española, como la Catedral, el Cabildo, el Pasaje Santa Catalina, la Iglesia y Monasterio Santa Teresa y el Museo de las Carmelitas Descalzas. El Centro Cultural Cabildo es un referente de exposiciones a artes visuales y sede del Museo de la Ciudad. Aquí también encontrarán el Centro de Informaciones Turísticas. La Iglesia Nuestra Señora de la Asunción Esta construcción es una de las principales joyas de la arquitectura colonial argentina. Comenzó su construcción en 1580 y en 1706 la catedral fue oficialmente consagrada. Si el exterior de esta iglesia es majestuoso, el interior le va a la par. Nos han contado que durante los primeros tiempos de su edificación, trabajaron en la obra muchísimos aborígenes procedentes de las estancias jesuíticas. Varios de estos aborígenes eran extraordinarios artesanos y dejaron su huella en muchos de los detalles barrocos de esta catedral. La cúpula es realmente imponente por su elevación y belleza. La luz del sol ingresa principalmente por una serie de profundos lunetos ubicados en la bóveda de la nave central, que es de tipo basilical, ya que se encuentra sobre elevada respecto a las dos naves laterales. La catedral es una excelente síntesis de diversos estilos arquitectónicos. Es un monumento histórico nacional y uno de los íconos más representativos de la capital cordobesa. La catedral es un monumento histórico nacional y un monumento histórico nacional y un monumento histórico nacional. La catedral es un monumento histórico nacional y un monumento histórico nacional. la iglesia de Santa Teresa de Jesús y Monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas, fundado en 1628. Caminando por el pasaje Santa Catalina, nos encontramos con el archivo provincial de la memoria. En este edificio funcionó el Departamento de Inteligencia de la Policía Local y durante la última dictadura militar argentina fue utilizado como centro clandestino de detención forzosa de personas A partir del año 2006, en lugar desempeña actividades como museo y ámbito de reflexión Sin lugar a dudas, es un paseo duro, intenso pero necesario para conocer parte de la historia Música Continuando por el pasaje Santa Catalina, llegamos a la plazoleta Jerónimo Luis de Cabrera y frente a ella se encuentra la Iglesia Santa Catalina de Siena Este fue el primer convento de clausura del territorio argentino Lamentablemente lo encontramos cerrado Paseamos un poco por la peatonal Obispo Trejo hasta llegar a la manzana jesuítica declarada Patrimonio de la Humanidad Los padres jesuitas se instalaron aquí en 1599 construyendo la iglesia, la capilla doméstica y la residencia de los padres Música Estamos en la Iglesia Compañía de Jesús Su austera fachada de piedra contrasta con la gran ornamentación que se encuentra en su interior Dedíquenle un tiempo para mirar cada detalle ya que en el interior tiene muchísimos sobre todo en su techo que tiene un trabajo increíble A veces se suelen dar presentaciones de música religiosa y si coinciden cuando la visitan será como un premio extra El lugar tiene una muy buena acústica Seguimos recorriendo la manzana jesuítica Música Música Este es el colegio el colegio nacional Montserrat que también forma parte de la manzana jesuítica Sus aulas fueron transitadas por ilustres próceres y personalidades de la historia argentina Solo pudimos admirar su fachada exterior pero los sábados tienen visitas guiadas Música Música La basílica de Santo Domingo tiene una fachada simple pero sus cúpulas tienen un revestimiento de cerámica que fueron donadas por el entonces presidente justo José de Urquiza Sin lugar a dudas para quienes transitan por la avenida Vélez Arfiel y Dianfunes no les van a ser indiferentes Música A pocos metros de allí se encuentra el Museo de Bellas Artes Doctor Genaro Pérez Música 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 Caminando por la calle Caseros nos encontramos con el Museo San Alberto Y frente a este la capilla doméstica que se encontraba cerrada Música Así llegamos al Museo Marqués de Sobremonte que está ubicado en una antigua residencia que fue construida en la primera mitad del siglo XVIII es la casa más antigua de la ciudad de Córdoba Música Música Entre los años 1783 y 1797 la alquila para residencia don Rafael Núñez Marqués de Sobremonte quien durante 14 años fuera gobernador intendente de Córdoba y posteriormente llegó a ser la autoridad máxima del Virreinato del Río de la Plata Música En 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional y en 1944 se le asignó el nombre de Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte Música 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 Y desde aquí vamos a terminar el paseo del día de hoy nos queda para el próximo video recorrer sus parques La Cañada y el Barrio Güemes Música Si te gustó este video no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento los esperamos en nuestro próximo capítulo Música